Y nosotros estamos viendo la televisión y de momento sentimos un impacto y sentimos como él llevaba un carrito de esos de compra, el sonido del carrito y yo dije, ah, eso tiene que haber sido el vecino de aquí al lado. Y exactamente cuando salimos afuera que miramos hacia arriba, todos los carros estaban parados y él estaba tendido así en la orilla de la carretera. Yo no vi, pero de las personas que estaban allí y dice que vieron, solamente ellos dicen que vieron cuando él les dio el impacto, el señor como que dio unas vueltas en el aire y cayó. Entonces ahí pues rápido fueron a auxiliarlo y eso. En la condición que quedó fue bastante fuerte porque no se movía ni nada y tuvieron que estar luchando con él para poder mantenerlo de lo que venía la ambulancia. Y prácticamente unos minutos antes que viniera la ambulancia ya estaba casi destruyéndose. Pero que los paramédicos pues se bregaron con él y lograron volverle otra vez el pulso y hasta que se lo llevaron al centro médico. ¿Sabe de la persona que le dio porque identificaron la tablilla y ya se sabe que la persona puede vivir aquí cerca de ustedes? No, no. ¿Quién es? No sé. Sí, oí el comentario de que supuestamente fue la tablilla averiguando que era vecino de esta área. El sábado a eso de las 8 y 30 hubo un accidente donde la cajetera 102, un conductor de un vehículo impactó un caballero de nombre Félix A. J. Soto de 76 años. Este residente en el lugar de dos residencias más bajas del lugar de accidente, la cajetera 102 en el kilómetro 17. Luego de eso el perjudicado fue llevado al centro médico Mayagüez y por su situación de gravedad fue llevado al centro médico Río Piedra. Ahora mismo estamos en el proceso investigativo donde hay unos testigos que identificaron el posible vehículo que causó dicho accidente y la gente más de una vez está llevando a cabo ciertas corroboraciones con relación a eso, sí. ¿Y la salud de esta persona en qué estatus está? Es de carácter grave. Está bastante dedicadito de salud en el centro medio. ¿Cómo va avanzando la investigación en cuanto a la persona que se fue? No sé si hay cámaras de seguridad acerca que hayan identificado el vehículo. Pues se están haciendo gestiones con residencias y establecimientos cercanos al lugar de accidente para corroborar si en sí hay cámaras de video para que nos puedan suministrar información. Estamos en ese detalle, sí, de investigación surge que hay una persona, ¿verdad? Hay unos testigos, la cual dieron bastante información con relación al incidente, pero acuérdate que todo tipo de información tiene que ser corroborada y se está trabajando con eso, sí. La información que tenemos con relación al número de tabillas que brindaron los posibles testigos sí es de un vehículo de un área cercana al lugar del accidente. Gracias. 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 Gracias.